Agus. Lamento, de que algo malo le hicieron a Fredina, pero aún no puedes rendirte. Y recuerda, un soldado nunca se rinde. Yo nunca me rindo, soy valiente, y soy un héroe. Mira Agus, sé que podrás lograrlo, y recuperarás a Fredina. Ash, ¿qué noche estamos? No recuerdo, desde que el jefe les dijo ir a este lugar. Sobrevivan por cinco noches. Cinco noches. Cinco noches. Cinco noches. El jefe dijo que solo era por cinco noches, y significa que esta es la última. Déjame adivinar, va a venir Golden Fredina como de antes, ¿cierto? Primero el lugar de Fredinas, y ahora este lugar, ¿qué más sigue, que Golden Fredina aparezca acá? ¿Por qué siempre la luz, tiene que trollearnos, o no chicos? No me digan que Golden Fredina está aquí, porque voy a mirar atrás mío. ¿Por qué? Ah, ¿conoce a estas chicas, no? Tenemos que irnos de aquí, antes de que nos atrape Golden Fredina. La saliva está cerca. Mierda, Golden Fredina es más rápida que yo pensé, y no se va a detener. No me queda otra opción, que distraerla, es la única manera para que Agus corra. Ash, ¿pero qué haces? Yo la voy a distraer. Confío en ti Agus, derrota a ese monstruo, y recupera a Fredina. Gracias Ash. Ash. ¿Qué pasó aquí? Jamás he visto que la niebla estaría en Big City. Agus, tenemos un problema, ¿acaso no es él? Vaya, vaya, vaya. Pero mira quién vino. Pero si es nada menos, que Agus. Como sabes mi nombre, tú debes ser que hizo este caos. Los he estado escuchando todo este tiempo, Fredina les dijo sobre mi nombre. Te mostraré quién soy. Ahora sí, ¿ya saben quién soy yo? Max y Callum. ¿Pero por qué, yo qué te he hecho? Lo que me quitaste, mi equipo, y de mi puesto de líder, yo solía salvar a la gente, y lo lantentarás. Espera, solo te enojaste, porque Agus salvo la gente, por un montón de monstruos, por esa razón. Exacto, era mi trabajo de salvar la gente, pero por culpa de un tipo rudo me mato, pero sobreviví de ese ataque. Eres un monstruo, pagarás por lo que le hiciste a Fredina. ¿Eso quieres? Entonces enfrentate a mis poseidas. Maldición. Otra vez las poseidas, imposible que este imbécil le hizo así, no me queda otra opción, que utilizar mis poderes de la imaginación. Tengo que recuperar a Fredina. Sabiste. Tengo que recuperar a realidad. ¡Sí! Sí! Sí! Sí. 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 Si solo es un robot, ¿y ustedes son animatrónicas o qué? ¡Gracias por ver! ¡Ven pa' acá conchetumare! ¡Aaaaaaah! Sopas. Parece que vas a ser comido por las animatrónicas. ¡Aaaaaaah! Lo bueno de los malos, es que los malos siempre... Gracias. 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 Gracias.